Estamos listos ya para presentar a nuestro siguiente invitado. Vamos a hablar sobre el poder de la impresión 3D gracias a una empresa piurana que fabrica prótesis a precios accesibles. Ojo, esta empresa social ha sido reconocida por Forbes como una de las mejores startups del Perú y está anunciando ya su llegada también a otros países como Chile. Así que hay muchísimo, muchísimo por conversar. Le damos la bienvenida a Ricardo Rodríguez Seo de Pixet Corp. Hola Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Qué gusto poder estar acá y qué gusto poder saludar también a todos los que nos están viendo. Gracias, gracias Ricardo. Mira, lo digo siempre, el gusto es nuestro porque nos permites a través de tu historia llegar a muchísimos peruanos, peruanas, inspirarlos y que sepan lo que se está haciendo en el país. Mira, en el primer bloque hablábamos justamente sobre este ranking que tú bien conoces seguramente de Lengua IT, de la revista Lengua IT y que pone en vitrina diferentes innovaciones de Latinoamérica. Tu empresa sin duda va por la misma línea de innovación, de proyección, de solución, además a un problema social que es el poco acceso que se ha tenido durante muchos, muchos, muchos años acceder a una prótesis. Imagínate cuántas vidas se pueden cambiar a través de una solución tecnológica. ¿Cómo empieza, Ricardo, la historia de Pixet Corp? Cuéntame. Bien, Pixet nace justamente por una vinculación muy cercana de mi persona con la discapacidad a través de un tío, el hermano de mi mamá. Él era una persona con discapacidad, pero me enseñó mucho sobre el tema de la capacidad, más bien, de las personas en situación de discapacidad. Luego de eso y con los conocimientos de ingeniería, nace la primera idea de Prótesis, a la cual luego se suman los otros socios que tenemos ahora en la empresa y con eso nace Pixet. Y ahora contamos con un equipo multidisciplinario que tenemos muchas capacidades, tanto ingeniería, psicología, medicina, pero ahora sobre todo con el principal foco de poder lograr una verdadera inclusión gracias a la tecnología. Qué lindo, qué bonito. Felicitaciones para ti y para todo tu equipo por lo que vienen haciendo. ¿Qué hay que decirlo? Ha sido seguramente un proceso de menos a más. ¿Cómo ha sido la construcción también de las herramientas que hoy Pixet Corp pone a disposición de personas con discapacidad o con algún tipo de discapacidad física? Sí, correcto. Bueno, nosotros recién comenzamos el 2015, ya teníamos un año de investigación y bueno, contábamos con soluciones básicamente para amputación a nivel de palma o a nivel únicamente de antebrazo, ¿no? Con el transcurrir del tiempo y con la incorporación de nuevos miembros del equipo como nuestro CTO, Juan Moriano, hemos desarrollado incluso ya las prótesis biónicas ahora hasta el nivel de hombro, ¿no? Y justamente esta última ha sido reconocida a nivel internacional como una de las primeras en su tipo porque no solamente tiene control biónico, sino que también tiene codo mecánico y además tiene movimiento de rotación de brazo que le permite muchísima mayor autonomía a cada uno de nuestros usuarios. Genial. ¿Cuáles crees tú que han sido los principales desafíos para una empresa social como la tuya, ¿no? A nivel tecnológico, de gestión, de apuesta, ¿no? De que te abran las puertas también y que crean en tu propósito y el de tus compañeros. Sí, efectivamente, no solamente es una empresa social, sino una empresa social tecnológica, es decir, tiene un componente tecnológico que si bien es muy atractivo, también resulta costoso en la parte de investigación. Entonces, eso de alguna manera resulta y ha hecho que la cancha esté no siempre... Pareja. En horizontal, exacto. Pero la ventaja es que nosotros hemos tenido siempre muy claro cuál es la visión que nosotros tenemos como empresa y eso nos ha ayudado a poder establecer hitos que nos hemos ido marcando y que hemos ido superando. El primer desafío fue hacer que las personas confíen que un equipo joven, porque ahorita cuando nosotros comenzamos éramos no mayores de 26 años, ¿no? Si bien ahorita ya eso ha cambiado mucho y la experiencia también ya es visible, no solamente en las prótesis, sino también en uno mismo, pero fue muy difícil hacer que logren confiar en jóvenes que estábamos haciendo tecnología, ¿no? Pero felizmente con nuestras propias acciones y con los resultados hemos ido demostrando que esa confianza es merecedera de recepción de parte de los médicos, de los mismos pacientes, de los mismos usuarios y sobre todo de cada uno de los stakeholders que hemos tenido a nuestro alrededor. Por supuesto, y hay que aplaudir ese tipo de trabajo, ¿no? Porque no es sencillo, no es fácil, por más que haya el talento, la expertisa y la proyección, como decías tú, ¿no? Generar confianza, ¿no? Generar socios, aliados, eso a veces es lo más difícil, ¿no? Y por eso que es importante un equipo justamente, como decías tú, multidisciplinario, ¿no? Cada quien a lo suyo, ¿no? El que es experto en ingeniería, ahí, en tecnología, en desarrollo de software, pero el que también vende una idea, ¿no? Y tiene que generar confianza es crucial. Sobre estos hitos que mencionabas tú, por los que han ustedes pasado, ¿qué papel cumple, por ejemplo, ProInnovate, ¿no? O Startup Perú de ProInnovate. Mira, Startup Perú llega justo en el momento en el que nosotros comenzamos con el desarrollo de la primera hipótesis biónica, y justo llega el año anterior a pandemia. Eso fue una combinación muy, digamos, afortunada para nosotros el haber podido contar con Startup Perú en ese momento, porque si bien tuvimos que parar en el tema de prótesis, en la venta de prótesis, ese fondo nos permitió que la investigación siguiera. O sea, a pesar de la pandemia, la investigación pudo continuar gracias al fondo de Startup Perú, y gracias a eso es que nace también oficialmente la primera prótesis biónica peruana, dicho sea de paso, la primera prótesis biónica de ese tipo en Latinoamérica, ¿no? Entonces es un soporte vital que nosotros recibimos de parte de este fondo de la 7G de Startup Perú. Genial. Lo menciono para que nos escuchen otros innovadores también, ¿no? Y sepan que pese a lo desafiante que es abrirse camino, existen instituciones que están allí, ¿no? Dispuestas a recibir nuestra documentación, ¿no? Que van a abrazar también nuestro propósito para hacer lo propio, ¿no? Y apostar por el trabajo de talento peruano. Nos consultan en redes sociales, creo que es importante porque ya tenemos un poco sobre la historia de Pixel Corp. Hoy, ¿dónde están las prótesis que ustedes producen, no? ¿Qué tipo de acceso dan? ¿Con quiénes están trabajando? Nosotros justamente ahorita, en este momento, estoy haciendo la entrevista desde el Congreso Internacional de Cirugía de Mano y Microcirugía. Hemos tenido justamente una ponencia acá junto a diferentes traumatólogos y cirujanos de mano de toda Latinoamérica y del mundo. Y nosotros trabajamos con, justamente, todo el sector salud. También trabajamos de manera particular con cada uno de nuestros usuarios. Y ahora estamos también ya oficialmente en Chile con la empresa. Y próximamente, pues, se vienen otros países que estamos explorando también en diversos mercados. Igual, nosotros tenemos muchas formas de que nuestros usuarios puedan acceder a las prótesis porque, al final, el propósito de Pixel, y lo dice justamente en su eslogan, es tecnología inspirada en las personas. Y para que eso sea realidad, la tecnología tiene que llegar a las personas. Y eso solamente lo hacemos buscando caminos accesibles y sostenibles para que los usuarios puedan tener su prótesis. Por supuesto, la persona, el centro de la tecnología, ¿no? Hablaba sobre este logro más reciente que es salir de tu país y que ya la apuesta no sea solo nacional, local, sino también internacional. ¿Cómo ha sido ese proceso? Fue unas conversaciones que se venían gestando justo desde el 2019 y que se han ido materializando el 2021 con una alianza en conjunto con la Fundación Prótesis 3D, que es una empresa en Chile que dona prótesis para niños de escasos recursos. Con ellos hemos ido trabajando muy estrechamente en los últimos años y, justamente, son nuestros socios clave para ingresar a este nuevo mercado de Chile. El viernes pasado hicimos el lanzamiento oficial de la empresa. ¡Bravo! Estamos también trabajando en apoyo con esta fundación para que ellos puedan seguir con su propósito de ayudar a los niños. Y, por nuestro lado, estamos también conversando en Chile con diferentes instituciones ya de salud, de seguros, incluso con la misma Teletón. Para poder masificar el impacto que nosotros tenemos acá en Perú, llevarlo a Chile y, ¿por qué no?, más adelante a todo la TAMP. ¡Qué bonito! ¡Felicitaciones! En este camino de mucha constancia, esfuerzo, trabajo, ensayo y error, seguramente entiendo que hay mucha satisfacción hoy por lo alcanzado, ¿no? Y mucha confianza en lo que pueda venir. No sé si nos puedas hablar de eso también. Sí, definitivamente cuando estábamos ya terminando el evento de lanzamiento en Chile, ¿no? Sientes a todo el equipo detrás, tanto el equipo de Perú como el equipo de Chile, sientes esa algarabía y de la nada te das cuenta y dices, oye, estamos en otro país. Empezamos en una ciudad de nuestro país, ahora estamos en otro país. Hay otros países que incluso nos empezaron a escribir en ese mismo momento de lanzamiento para que vayamos. Por ejemplo, México fue uno de ellos. Entonces, esa satisfacción de que no solamente la empresa, sino su propósito empieza a trascender es inigualable porque sabemos que detrás de la llegada de PIXET a otros lados, de la llegada de PIXET a muchas más personas, está la llegada de nuevas oportunidades para personas en situación de discapacidad. Y eso para nosotros es lo más importante. Por supuesto, nos quedan un par de minutitos. Nada más, ¿qué mensaje darías a aquellas personas que en este momento necesitan de algún tipo de solución tecnológica accesible como las que ustedes producen, pero que aún no han llegado a PIXET Corp? ¿No saben de la existencia de esta empresa social? Correcto, sí, nosotros estamos encantados de poder atenderlos a cada uno de ellos y de ellas para poder justamente encontrar juntos una opción, una solución que les permita recuperar esa autonomía, esa independencia. Pueden encontrarnos como PIXET Corp en Facebook, en Instagram, en Twitter, pueden escribirnos también a contacto arroba pixetscorp.com y también pueden escribirnos al WhatsApp al 995-778-729. Nosotros 24-7 vamos a estar felices de brindarles información, de poder atenderlos, de poder resolver sus dudas y sobre todo de encontrar juntos un camino para que la tecnología pueda ser accesible para ellos. ¡Qué bonito! Muchísimas gracias, Ricardo, por habernos acompañado, un placer escucharte, conocer, acercarnos a la historia de PIXET Corp y compartir ese propósito que tienen ustedes, tecnología al servicio de la salud, de personas con algún tipo de discapacidad física. Muchísimas gracias, cuídate. Muchas gracias.